Aquí está Noma del Llano Aquí está Noma del Llano Aquí está Noma del Llano Sigo con la cantadera por la misma carretera Pero con el mismo corte Recorriendo los caminos que el destino me coloque Al caerme me levanto para seguirles el trote Canto, bailo y me divierto Y entre parranda manejo sin que mi cuerpo se agote Por pueblos y caserí o de este llano amplio anchote Llevando la melodía entre pasajes y golpes Barrandero si lo soy Y a donde quiera que voy Todo el mundo me conoce El tigre que a mí me salga por más que me hiciera ronque Aunque mucho no lo crea Lo tiemblo por los bigotes Dios vino puerta del llano De los cantantes baquianos Yo soy uno más delote Para defender el folclor Soy como el rinoceronte Y el que no quiera lo nuestro Mejor se acuesta y se arrope De nuevo agarró la voz Para defender las riendas Para que mi verso se extienda por llano Y no se equivoque Con la misma fortaleza Que corazón de virote Gracias le doy a mis padres Por darme esos buenos dotes De pantalón enrollado Peguero talón cuarteado De tanto brega en el monte No me falte en la cintura Mi navajita es resorte Y en el bolsillo el chimó Pero que sea de bojote En la unión está la fuerza Y en el estado portuguesa Hay cantantes por bojote Todo el que quiera apoyarnos Que en la libreta se anote Con su buena versación Para que la gente goce Hay que ser perseverante Luchando echando pa'lante Cual caballo patitrote Aquel que quiera seguirme Que mi remonta se monte Cruzaremos río crecido Sin palanqueta y sin bote ¡Gracias! 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 ¡Gracias!